El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Sábado en Vivo es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de arroba sábado en la noche GB y las cuentas personales de Yolilu, Yo Soy Orzua y Melisa Rauseo Príncipe Julio César hoy nos abandonó así que no voy a decir la de él aunque, aunque esté enfermito Bueno, vamos a darle la bienvenida a los primeros invitados del día de hoy uno de ellos es gran amigo de la casa productor, director en esta oportunidad pues nos presenta después de 12 años la fiesta de estrenada, la fiesta del fin del mundo nuevamente en el Teatro de Chacao y coincide de alguna manera con la celebración de sus 50 años de vida así que nos va a decir cuál es la semejanza entre la obra y su vida pero también vamos a darle la bienvenida a Gabriel Colucci que es parte del elenco de esta pieza teatral ¡Aplausos! Gracias, gracias Qué felicidad estar en este estudio otra vez y con estas mujeres tan hermosas, tan elegantes y tan talentosas de verdad es un honor para nosotros Y en vivo, ¿verdad? Y en vivo, primera vez Qué chévere, qué bueno A mí me gusta bastante Mira, esta pieza se estrenó hace 12 años, como decía hace ratico y ahora, ¿por qué la traes nuevamente a la palestra? Bueno, sabes que han pasado 12 años más de una década, pasan muchas cosas y yo para celebrar mi cumpleaños dije, tengo que hacer algo especial para celebrar mi cumpleaños y yo como soy un poco workaholic digo, qué mejor que celebrar mi cumpleaños trabajando y haciendo lo que me gusta y entonces me puse a... me dije, vamos a hacer las fiestas del fin del mundo como mi fiesta pero cuando empecé a leer el guión había cosas que había que actualizar no habíamos vivido ni la pandemia no había estado en la cuarentena no existían las redes sociales como las conocemos hoy en día esa forma de comunicarnos tan distinta que nos ha cambiado la vida y dije, bueno, esto hay que reescribirlo de principio a fin y se van a conseguir con una historia quienes vieron aquella versión que fue muy exitosa estuvo tres años en cartelera quienes la vean ahora van a ver una obra totalmente distinta que mantiene la esencia pero aparte se suma el hecho de que ahora es un musical que rinde tributo tanto al rock nacional como al latinoamericano me emocionó que antes de entrar por ahí vi a uno de los homenajeados que es Horacio Blanco que cantamos temas de desorden público de Sentimiento Muerto Zapato 3 de Caramelos de Cianuro vamos a tocar un poquito la nostalgia de ese público que le gusta ese tipo de música y que conecta también con una época y también con un elenco joven que conecta también con las nuevas generaciones Enhorabuena Juan Carlos y bueno esta vez recibimos con mucho cariño también a Gabriel quien interpreta a Roberto en este montaje háblanos acerca de tu personaje de Roberto fanático del fútbol de la vino tinto bastante dicharachero que representa para ti asumir esta oportunidad profesional Bueno mira es muy divertido la verdad hacer comedia es súper emocionante pero también es un compromiso porque la comedia no se crean es difícil es difícil por un tema de ritmo y mira Roberto es un personaje como un caraqueño coloquial él se la tira de malandroso pero de malandro no tiene nada él se la quiere dar de malandro y es fanático de la vino tinto como lo dijiste ama el fútbol y sueña con que la vino tinto llegue al mundial y yo creo que le estamos dando suerte a la selección porque mira va súper bien y bueno él guarda algún secretico por ahí que quizás lo revele en la obra pero para eso tienen que irla a ver porque se trae muchas cosas Yo me imagino que Gabriel no tenía uso de razón cuando se estrenó hace 12 años ¿Cuántos años tiene Gabriel? Este, bueno no crean no crean yo le traga años exactamente bueno pero tengo 39 ¿qué? no vale no vale pero usa rosa mosqueta porque te ves de dos no está bien pero es esto si tienes un sponsor de crema concha no y un centenario él se preguntará por allí pero de qué habla yo ¿qué rosa mosqueta? pregúntale a su mamá no, no pero qué parece como 10 años menos es verdad bueno ya las canas me delatan no pero igual sabes que la obra los personajes hablan mucho de nuestra venezolanidad entonces por ejemplo el personaje de Roberto quien imprita a Gabriel él está triste y está amargado porque supuestamente el mundo se va a acabar y nunca va a ver llegar a la vainotinto del mundial que era su sueño hay otra que sueña con ser Miss Venezuela también hay situaciones muchas que se parecen a la telenovela yo siento que es algo que está en nuestros genes esas revelaciones que a veces ocurrían en las telenovelas insólitas decían ¿what? ¿y de dónde sacaron esto? y sonaban como una música de telenovela de suspenso bueno queremos un poco emular eso pero viéndolo desde un lado bonito desde un lado de que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que tiene que ver con nuestra cultura porque hay mucha gente que como que siempre está como menospreciando el hecho de que nosotros triunfemos en los concursos de belleza o que nuestras telenovelas sean exitosas y que en el fútbol somos malos bueno no somos malos estamos mejorando pero no hemos logrado una clasificación importante tú que has sido escritor, productor de varios programas conocidos en Miami ¿no? la última vez que estuviste aquí estabas regresando de hecho y veo que ya te quedaste ¿no? bueno esta es mi casa yo digo que esta es mi base operaciones aquí voy a estar esta es mi casa uno puede salir trabaja en algo pero vuelvo pero ya que ya que has estado cargo de programas importantes no quisieras hacer algo para la televisión nacional es decir a lo mejor un seriado como dramáticas o si sabes que me encantaría lo único es que yo siento que de pronto la televisión nacional podría guardarte un poquito de lo que es el lenguaje que se está usando internacionalmente por lo menos una serie de Netflix en Benevisión por decir un canal sería muy difícil transmitirlo por la censura y tiene que ver mi obra yo a mi gusta no tener límites a la hora de hablar de lo que ocurra de lo que pasa pero la pones a las 11 de la noche y ya yo estoy dispuesto de hecho yo tengo varias series que estoy escribiendo y por qué no a ver si se dan yo estoy dispuesto a ofrecerlos de hecho yo espero de esta obra hacer una película y siento que da para un buen guion de cine y bueno tenemos que hablar también de los invitados especiales precisamente la interrogante que quería formularles está relacionada con el hecho de que comparten en crédito también protagoniza obviamente María Antonieta Duque Haroldo Betancur Noelia Arteaga era preguntarte lo que significaba para ti compartir con compañeros que tienen tanto kilometraje tanta trayectoria en el medio artístico mira siempre es un reto y es emocionante porque uno va aprendiendo de cada compañero que te toque tenga experiencia no tenga experiencia siempre aprendes imagínate es un honor estar ahí en un escenario con todos ellos que son tan reconocidos acá en Venezuela y también en muchas partes de Latinoamérica ¿por qué no? ¿y cuáles quiénes son esos invitados especiales? bueno hay tres mujeres y tres hombres bueno son cuatro mujeres tres artistas que siempre he admirado que quiero muy especialmente obviamente María Antonieta Duque primera vez que actúa en una obra mía y esto teníamos muchos años esperándolo Noelia Arteaga que también es muy querida porque es tu prima es mi hermana es tu hermana María Antonieta pero Noelia es muy querida yo pensaba que María Antonieta era tu prima y tú eras hermano de Maribel no somos hermanos bueno Maribel es mi hermana también Maribel para quienes no saben es como la gerente de ventas acá en Globovisión ella es mi prima hermana pero es mi hermana también y bueno también está Hilda Brands muy querida ellas tres comparten el mismo personaje que es un personaje que se llama Ligia que la va a hacer una el viernes otra el sábado y otra el domingo pero lo interesante es que cada una lleva una propuesta totalmente distinta y quienes vayan deberían ir los tres días para ver como el personaje cambia ellas están divertidísimas es un personaje que quiere sacarle provecho al fin del mundo porque tiene una una venta de ropa a una tienda ella dice que se va a hacer liquidación apocalíptica ventas de fin de mundo porque todo el mundo gasta cuando pasan esas situaciones y tenemos también a Henry Soto William Cuau y Haroldo Betancourt van a hacer un personaje que se llama El Mocho ¿cuánto tiempo tenía William que no hacía teatro? no sé él ha seguido haciendo teatro pero dirigiendo ah ok lo vi actuando el año pasado en algo de Otelo hizo una versión de Otelo también está Estrella Hurtado ajá la estoy viendo la estoy viendo aquí atrás la polémica Estrella Hurtado la polémica Estrella Hurtado y bueno estamos muy felices tenemos arreglos musicales de Willy Croes Roberto Ojeda está haciendo la dirección musical el coaching vocal Carlos Salazar está trabajando en la parte técnica Oscar Rivas está haciendo toda la parte audiovisuales porque es un espectáculo que va a ser bastante novedoso en el sentido que estamos usando el lenguaje de las redes sociales y vamos a tener en pantalla gigante mientras van sucediendo las escenas de pronto va a parecer que una escena se convierte en un meme o transmitimos live de Instagram de escenas que la gente incluso desde sus casas va a poder ver pedacitos vamos a ser interactivas pedacitos para que la gente se quede con las ganas mira como que tengo que ir a ver que fue lo que pasó que me quedé como esperando el final mira Gerald nos está diciendo que ya se agotó el tiempo pero por favor quiero que nos invites a esta fiesta de cumpleaños que ojalá que no sea la del fin del mundo la fiesta del fin del mundo imagínense querían ustedes si les dicen que el mundo se termina mañana estos personajes van a hacer una fiesta imagínense esas fiestas esos van a acabar los trapos pero va a estar muy divertida es una comedia de verdad que los va a hacer reír de principio a final los va a tocar la nostalgia van a ver estrellas importantísimas en escena y es un trabajo que tiene mucho de nosotros de lo venezolano y sobre todo que es un musical original venezolano es importantísimo que se presenten muchos musicales de Broadway pero este es nuestro y este es original fue escrito aquí y habla de nosotros y mucha gente se va a identificar con eso Gabriel un spoiler que hace Roberto esa última noche ay papá no puedo decir mucho porque si no aquí el señor me va a matar toma mucha agua hace muchos ejercicios toma si toma bastante pero no precisamente agua en la obra tiene una novia que usa lenguaje inclusivo ah lenguaje inclusivo y lo somete pero no le digan nada spoiler habla de amigues y todes y esas cosas muy inclusivas bueno chicos en las fechas 10, 11 y 12 de noviembre tres únicas funciones en el teatro de Chacao teatro municipal de Chacao centro cultural Chacao y las entradas están en library.com.be y en las taquillas del teatro corran que se están acabando gracias gracias a ustedes a ustedes mi amor gracias gracias Gabriel rompase una pierna y las esperamos allá Orlando también te esperamos por allá mira te vas a quedar sentado esperando yo creo que yo yo creo que yo le caigo mal porque cada vez que yo llego él se va por allá ay mentira nosotros vamos a una pausa gracias gracias chicos y ya volvemos con más el sábado de la noche gracias